... Uno de los presuntos autores de estos disparos ha sido ya detenido. Es un joven de 26 años que tiene antecedentes policiales... ...y que ha entregado siete armas, pero no la que aparece en el vídeo. El alcalde de Valladolid ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad... ...pero la delegada del gobierno sí habla de riesgos. Se han recogido casquillos de bala los días 1 de enero... ...en esas dos zonas de Valladolid en más de una ocasión. La diferencia en este caso es que ha habido alguien que ha grabado un vídeo... ...y lo ha difundido a través de las redes sociales. Y claro, eso hace un daño importante a la imagen de la ciudad... ...y si eso se suma a la actitud, yo creo que ventajista... ...y un poco irresponsable de algunos... ...pues se genera una sensación de inseguridad. El hecho de que hayan aparecido proyectiles en una vivienda... ...o ahora en los pórticos de la Diputación... ...bueno, yo creo que eso entraña un riesgo... ...no ya tanto para los bienes como para las personas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mañana comienza Pingüinos... ...y hoy se ha presentado la campaña comercial con promociones especiales... ...para los moteros, tendrán por ejemplo envío gratuito en sus compras... ...es una iniciativa más de los comerciantes para mejorar sus ventas... ...unas ventas que aunque en rebajas están siendo buenas... ...en Navidad no lo han sido tanto. Las ventas aumentaron un 2%, un 3% en el comercio... ...no han sido todos los buenas que esperábamos... ...esperábamos rozar el 5% por un poco el tirón que tuvo Black Friday... ...y que se vendió bastante bien en los comercios... ...y pensamos que la campaña de Navidad... ...y va a haber seguido un poco en esa línea... ...y la verdad es que bueno, pues al final pinchó un poco. Seis nuevos autobuses comenzarán a recorrer Valladolid esta misma semana... ...pueden funcionar en modo híbrido y también eléctrico al 100%... ...y cambia de uno a otro de forma automática gracias a un GPS... ...por ahora comenzarán circulando por las calles de las líneas 3 y 7. Quintanilla de Onésimo levanta este fin de semana el telón... ...de su certamen de teatro nacional... ...hasta el 2 de febrero habrá varias representaciones... ...de compañías aficionadas... ...y la mejor, actuará en el Teatro Sorrilla de la capital. La Policía Nacional ha detenido esta mañana a un joven de 26 años... ...que presuntamente aparece en el vídeo de los disparos... ...que se efectuaron en plena calle del barrio de Pajarillos en Valladolid... ...la pasada noche vieja. Ha entregado siete armas pero entre ellas no está la que aparece en esa grabación... ...y para la que además no tiene licencia. Se le acusa al menos de tenencia ilícita de armas. El autor de estos disparos ya ha sido detenido... ...y ha sido en su domicilio habitual del 29 de octubre... ...donde la pasada noche vieja efectuó varios disparos al aire con un arma corta. Tras su detención el joven de 26 años ha entregado a la policía diversas armas... ...tres escopetas de caza, dos carabinas de calibre 22 y 22 largo... ...y dos pistolas, una de aire comprimido y otra de fogueo. Todas ellas están en regla. Se da la circunstancia de que la única que no ha entregado es precisamente aquella con la que efectuó estos disparos. El detenido tiene antecedentes policiales y no ha querido declarar ante la policía. El alcalde ha señalado hoy que esta práctica es habitual en ambas zonas desde hace años. Las Nocheviejas, desde hace muchísimos años, además de tirar petardos, alguien utiliza arma de fuego y dispara al aire. Esto ha sucedido, lleva sucediendo muchísimos años. De hecho se han recogido casquillos de bala los días 1 de enero en esas dos zonas de Valladolid en más de una ocasión. Y al mismo tiempo en una comisaría de la capital se han entregado varios proyectiles hallados en San Pablo... ...que podrían proceder de estos hechos. La delegada del gobierno habla de inseguridad. El hecho de que hayan aparecido proyectiles en una vivienda o ahora en los pórticos de la diputación... ...yo creo que eso entraña un riesgo, no ya tanto para los bienes como para las personas. La policía continúa de momento buscando otras dos personas, las que dispararon al aire en las viudas. Los sindicatos de policía de Valladolid también han sido protagonistas estos días. Hoy el representante de uno de ellos ha hablado de situación muy complicada en estos barrios. Los disparos los hacen para alardear, ostentar del poder que tienen los delincuentes de esta zona. Y poco más podemos decir, que la situación para nosotros es muy complicada. Ya veis que en cuanto venimos a esta zona la gente sale a la calle, se alborota, se alteran. Y bueno, cuando ya ven que son más de dos o tres coches de policía nacional o policía municipal, que también aquella noche estuvieron colaborando con nosotros, pues se suelen calmar, se suelen calmar si no están haciendo nada grave. El presidente autonómico del Partido Popular ha anunciado hoy que dará a conocer los nombres de los candidatos electorales para Laguna de Duero y Medina del Campo en las próximas semanas. Alfonso Fernández Mañueco también ha hablado sobre Pilar del Olmo, la candidata a la alcaldía de Valladolid. Mañueco ha opinado sobre cuándo debería dejar el cargo de consejera del gobierno regional. ¿Cuándo debe dimitir? Pues cuando se produzca una incompatibilidad de hecho entre la responsabilidad de consejera y su responsabilidad como candidata a la alcaldía. Yo, la segunda cuestión que le voy a contar, yo fui consejero y fui candidato a una alcaldía, la de mi ciudad, la ciudad de Salamanca. Y yo dimití cuando presenté mi candidatura a la alcaldía, mi candidatura en la Junta Electoral. Y el actual alcalde de Valladolid, Oscar Puente, también ha hablado hoy sobre Pilar del Olmo. Ha dicho que no la teme como rival en las urnas. Lleva tres semanas como candidata y de momento no se sabe nada de ella. Yo estoy encantado. Si tu rival no comparece, es como salir al campo y no tener a nadie enfrente. Una completa desconocedera de la cuestión municipal de la ciudad de Valladolid. Por tanto, yo en su lugar necesitaría tiempo para pisar los barrios, para conocer la realidad de la ciudad. Las rebajas han comenzado con fuerza en Valladolid y las ventas del invierno han subido en el comercio de proximidad con respecto al año anterior. Lo peor ha sido la campaña navideña, que según las asociaciones de comerciantes ha pinchado un poco. Y para continuar con estos buenos datos, se ha renovado la campaña para pingüinos. Los que adquieran productos los recibirán en su casa sin coste alguno. Satisfacción entre los comerciantes por los datos que arroja de momento la presente campaña. Las ventas aumentaron un 2%, un 3% en el comercio. No han sido todos los buenos que esperábamos. Esperábamos rozar el 5%. Pero la Navidad ha sido un poco floja y ha mermado las buenas ventas iniciales del Black Friday. Eso sí, las rebajas han arrancado bien. Por eso, desde las asociaciones, insisten en sus peticiones. El lunes fue un día de apertura, hubo mucho comercio que abrió y fue un buen primer día de rebajas oficiosas. También vimos colas en los centros comerciales, lo que quiere decir que si se vuelven a regular las rebajas, volverán a tener el efecto que tenían hace unos años. Y para continuar con estas tendencias positivas, se vuelve a apostar por pingüinos. Por segundo año consecutivo, se hace una campaña especial para ellos. Aprovechar de las rebajas, aprovechan de muy buenos precios. Y luego, que eso lo enviamos a casa. Las tiendas que estamos acogidas, que tenemos esos distintivos en nuestras puertas, además tenemos unos cartelitos y unos dípticos que se reparten, pueden encontrar esta ventaja, que se lo mandamos gratuitamente a su casa. Que lo tienen todos los inscritos en su bolsita, va en todos ellos, va este díptico en el que está relacionado por especialidades y luego hay un planito donde se les ubica. Y este año hay más establecimientos adheridos. Se supera la centena, incrementándose un 10% con respecto al año anterior. El textil de invierno y el calzado suelen ser los que más tirón tienen entre los pingüinos. También los hoteles se benefician de la concentración motera. La Asociación de Hoteleros ha anunciado que esperan una ocupación de entre el 85% y el 90% este fin de semana. Mañana se inaugura oficialmente Pingüinos 2019 y los primeros moteros ya están aquí. Sí, hay mucha gente, ya han estado durmiendo desde antes de ayer, ayer ya estaba bastante gente también ya pernoctando, o sea, lo que es dormir y bueno, y hay un interés que lo estamos viendo en las redes sociales, las llamadas. Tenemos un grupo canario que cada vez se va ampliando y va siendo cada vez mayor, ya llegan a veintitantos que vienen, pero estos vienen, acaban de pasar noche el año nuevo y salen de allí, ¿no? Y entonces salen, pero claro, vendría muy rápido, entonces lo que hacen es darse una vuelta por medio de España para llegar aquí y hacer muchos más kilómetros. Sí que estamos en contacto continuo con ellos, supongo yo que llegarán hoy a última hora o mañana a lo más tardar. Hoy se han dado a conocer los datos sobre seguridad vial en las carreteras de Castilla y León y en Valladolid han dado a conocer que se registraron en 2018 14 víctimas mortales, el mismo número que el año anterior. La mayor siniestralidad se produce en las carreteras convencionales. Aubasa continúa renovando su flota. Esta mañana se han presentado seis nuevos autobuses híbridos eléctricos que funcionarán en las líneas 3 y 7 desde esta misma semana. Son modernos, accesibles y poco contaminantes, ya que pueden circular en modo exclusivamente eléctrico y también en el híbrido estándar. En 2018 aumentó ligeramente el número de usuarios de los autobuses urbanos de Valladolid. Cada vez hay más pasajeros usando una flota que se está modernizando. Ahora incorpora seis nuevos autobuses híbridos eléctricos. La capacidad de ir en modo eléctrico 100% y así van a hacerlo en una zona de aproximadamente 4,5 kilómetros, que es la zona central de la ciudad, a partir del GPS que les hace entrar automáticamente en esa función. En modo híbrido y lo van a hacer en el resto del recorrido. Poseen un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías de ion litio. De momento comenzarán a funcionar en las líneas 7 y 3. Les vamos a introducir progresivamente en las líneas. En principio van a ir a la línea 3 y 7. Eso no quiere decir que no les podamos introducir en otras líneas. Como saben, tenemos la problemática de los túneles, especialmente el túnel de Labradores y de Casasola, que no pueden pasar por ahí. Y es que la altura de estos túneles no permite el paso de estos nuevos autobuses, que, además de poco contaminantes, son accesibles, con pisos bajos, y anchura para las personas con movilidad reducida. Su coste de adquisición ha sido de más de 2.300.000 euros. A UBASA tiene previsto incorporar otros seis vehículos como estos en el mes de junio. La polémica china sobre la creación de dos niñas gemelas tratadas con ADN modificado en el laboratorio ha sido muy discutida en todo el mundo, incluso en Valladolid. Esta misma tarde se ha cuestionado la ética y la legalidad de esta medida en un seminario impartido por el divulgador Luis Montolui en el Instituto Universitario de Oftalbiomología. Y allí ha defendido las posibilidades que ofrece la terapia genética para abordar dolencias de la vista casi incurables en lugar de dedicarla al clonaje de seres humanos. Enfermedades que tienen base genética, que tienen de muchas de las degeneraciones de retina, tipos de glaucoma, tipos de ceguera, diferentes tipos de Parkinson genético, diferentes tipos de Alzheimer familiar, diferentes tipos de ataxias, infinidad de enfermedades que tienen una base genética, en algún momento, cuando tengamos claro la seguridad del proceso, podrán ser tratadas con estas herramientas. El IOBA es un instituto de investigación y que trata directamente con pacientes que naturalmente, como no podía ser de otra manera, está implementando las nuevas tecnologías. El Ayuntamiento de Laguna de Duero intensificará la vigilancia para evitar los envenenamientos de perros. Harán batidas por los parques y aumentarán, especialmente en Prado, Boyal, Parque Valladolid y Torrelago, la presencia policial, ante las quejas de los dueños de mascotas por varios casos de envenenamiento. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid. A gusto de todos. Pan, carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es Este fin de semana podemos acercarnos a esta Peña Fiel y contemplar una de las fortalezas más singulares de la provincia y además participar en las catas del Museo del Vino y conocer así mejor la historia de las denominaciones de origen de nuestra provincia. Otra opción puede ser visitar Almenaras Puras y conocer cómo era la vida de los romanos, sus casas y disfrutar de las representaciones teatrales que se hacen allí. El horario es de 10 y media de la mañana a 2 y de 4 a 6. Y este fin de semana también comienza el sexto Certamen Nacional de Teatro de Quintanilla de Onésimo. Hasta el 2 de febrero habrá varias representaciones de grupos aficionados de Valladolid, León y Vitoria. Los asistentes votarán por la mejor compañía y la elegida tendrá el privilegio de actuar en el Teatro Zorrilla de la Capital. Esta escala de grises protagonizada por la vallisoletana poeta Bululú será una de las representaciones que se podrá ver en la sexta edición de Quintanilla Actúa. Pero habrá más. Este año será una edición muy variada pues habrá comedia, lírica y también drama. Las otras dos propuestas llegarán desde León con Esparabán Teatro y desde Vitoria con Titania Teatro. Los abonados son los que eligen a la obra ganadora. Entonces el ganador viene a actuar al Teatro Zorrilla. Del 12 al 26 de enero, cada sábado en Quintanilla de Onésimo se representará una de estas funciones. Y el 2 de febrero se celebrará la gala de clausura donde se entregarán los galardones. No solo a la mejor compañía, también se premiará a la mejor dirección, mejor actriz y mejor actor principal. Todo es muy barato, el abono cuesta 9 euros, que es regalado, y las entradas 3 euros. Los organizadores ya piensan en superar el éxito de asistencia de anteriores ediciones. Todo está listo para recibir al público fiel que hace gala de la vocación que hay en el pueblo por el teatro. Silencio, comienza Quintanilla Actúa. Y mañana jueves, 10 de enero, a las 8 y media de la tarde, la compañía rusa de ballet clásico representará en el Teatro Carrión su versión del Cascanueces. Según sus creadores, todos los asistentes podrán disfrutar de una romántica escenografía y un vestuario con detalles suntuosos elaborados a mano. Esta noche, sobre las 11 menos cuarto, José Antonio Martínez Bermejo, el portavoz municipal del Partido Popular, visitará el plató de la quinta esquina y repasará todos los asuntos de actualidad relacionados con la política local. Así nos despedimos. Mañana, les recordamos, comienza Pingüinos. Les mostraremos ese arranque de la concentración motera invernal y también les contaremos las medidas de seguridad que se van a tomar con otra concentración motera que llega un poco más adelante. Motauros, ahora el tiempo y los deportes. Que pasen feliz noche. Adiós.